Una posible masacre que se convirtió en un milagro, porque hoy podemos hablar de una Sabrina, de una Sandra y de dos personas más que pueden contar lo que pasó. Maximiliano Godoy tiene 27 años, era efectivo de la bonaerense, de un grupo de élite de la policía bonaerense. El domingo fue a buscar a su exnovia, a Sabrina, le disparó, le disparó y la hirió. Y no solamente la hirió, sino que al ver que alguien la estaba asistiendo volvió a disparar e hirió a una vecina. Y después de eso, en medio de esa locura, recorrió 12 cuadras que separan la casa de Sabrina de la de su mamá, Sandra. Y hasta acá también llegó a la casa de Sandra y a ella también le disparó. Están vivas de milagro, él fue desafectado de la fuerza, está a disposición de la fiscalía, pero estamos con ellas, con las protagonistas, las víctimas y también las sobrevivientes. Sandra, les dieron el alta ayer, ¿cómo estás? Bueno, nos dieron el alta anoche, todavía no caigo de todo esto, toda esta pesadilla, pero la veo a mi hija y por eso respiro, porque mi hija está viva. ¿Qué fue lo que pensaste en el momento en el que lo viste en la puerta de tu casa? ¿Te imaginaste que una cosa así podía pasar? No, no, porque lo vi y me sorprendí verlo en la puerta, porque fue todo muy rápido. Él me miró, se sonrió, me apuntó y me disparó. ¿Se sonrió antes de disparar? Sí. ¿Te dijo algo, llegó a decirte algo? No, no, me miró y se rió, se rió y me apuntó y me disparó, es lo que recuerdo. Después de eso te desvaneciste. Me caí porque pedía por mi hija, por favor, que le avisen a mi hija, porque yo pensé que primero vino acá y que después iba por mi hija, eso pensé, pero sentía que me moría. Bueno, Sabrina, vos tuviste la misma sensación a 12 cuadras de este lugar, ¿qué es lo que pensaste en el momento en el que lo viste? ¿Alguna vez te imaginaste que podía tener una reacción como esta? No, nunca me imaginé que podía llegar a ser eso. Y también, yo creo que tuvimos la misma sensación, yo pensé que me moría. Y pensé en mi mamá, en mi papá, en mis hermanas, en todos pensé. Él tenía conductas violentas, ustedes estaban separados en ese momento, vos habías decidido terminar esta relación. Sí, teníamos nuestras idas y vueltas, pero de novio ya no estábamos de novio. Y el domingo quise ya dejar finalizado todo de raíz. Le dije que no quería verlo más, que ya estaba. Y bueno, después pasó eso. ¿Él había sido violento con vos? Sí, sí, él fue violento conmigo dos veces anteriormente. ¿Y qué te decía? Y él me decía que yo, que lo volvía loco, porque le insistía tanto en las cosas que él tenía que cambiar, en que deje de tomar. Y eso me decía que yo lo ponía loco. Y que yo le decía las cosas en el momento más inoportuno. Salina, vos decís que deje de tomar. Él tiene antecedentes de adicciones. Sí, sí, él tiene antecedentes. ¿Estaba haciendo tratamiento por las adicciones? No. No, yo quise que sí, pero no. Él ha ido, fue un tiempo al psicólogo, pero lo dejó. Yo también fui al psicólogo, pero también dejé porque no sentía que no me sirvió. ¿Tú tenías miedo de estar con él? Al último tiempo, sí. ¿Por qué? Y porque él me decía que podía, que iba a ser alguna locura. Que se iba a matar o que iba a ser culpa mía. Pero siempre hablando de violencia sobre él. ¿Nunca creíste que iba a ser violencia con tu familia, con vos que iba a intentar matarlo? No, contra mí jamás, y menos, menos con mi familia. Yo pensé que si iba a hacer algo, iba a ser contra él. Me daba terror eso. Mucho miedo, eso sí que me daba miedo. Pero contra mí jamás pensé que iba a ser lo que hizo. ¿Y por qué crees que además vino a buscar a tu mamá? O Sandra, ¿vos por qué crees que él vino hasta acá? Para hacerle más daño a mi hija. Para hacerle más daño. Para asegurarse de que ella sufra. Para eso me vino a buscar. ¿Vos habías notado en él algo? ¿Ustedes como familia habían detectado algo que no les gustaba de él? Sí, sí, sí. Y pienso que eso también, que como que nos oponíamos a que siga esta relación. Que él, no sé, supo, lo intuyó, no sé. Y por eso vino, yo vino para hacerle más daño. Andrés, me decías que tenés la imagen de la cara de él grabada. Sí. ¿Cómo se sigue después de esto? No sé. No sé cómo se sigue. No sé. Lo tengo que sacar de la cabeza. Sabrina, ¿vos tenés miedo? Yo tengo miedo, sí. No quiero ni pensar en esto porque para mí es algo irreal todavía. Es algo muy loco. Para mí es una pesadilla todavía. No quiero ni pensar ni escuchar más nada. Y menos ver, porque todavía yo no vi nada. Recién hoy fui para mi casa y, bueno, qué sé yo, fue, no sabía cómo iba a reaccionar yo, pero, no, fue re loco. Es muy loco todavía para mí. Sandra, ¿cómo está tu sobrina? La nena de 12 años que también, bueno, resultó herida en el momento en el que él vino a atacarte a vos. Sí. No, mi sobrina, gracias a Dios, está bien. Le están haciendo curaciones. Pero ella, gracias a Dios, está bien. Está siendo atendida en el hospital de niños. Pero bien, bien, está, o sea, está de alta ya. Va para las curaciones y todo, pero sí, gracias a Dios, ella está bien. Está contenida. ¿Puedo hablar con ella y explicarle lo que pasó? Porque ella vio toda una situación de verte a vos en el piso, más todo lo que le pasó a ella. Sí, no, todavía no. Todavía no pudimos hablar. Porque imagínate, recién anoche llegué yo. Ella ya estaba acostada. Y ahora con todo esto todavía no me pude sentar a hablar con ella, pero sí, ya vamos a hablar. Bueno, y también está Néstor, que es el papá de Sabrina y que viene llevando adelante o tratando de acompañar a toda esta familia que le ha pasado muy mal. Néstor, ¿a vos también fue a buscarte, o por lo menos suponen que fue a buscarte tu casa? Sí, es una posibilidad que haya pasado por casa. Conociencia exacta no sé, pero viendo el desarrollo es muy posible. Le quedaba de paso. Le quedaba de paso en su secuencia. Néstor, antes de hacer el cierre con Sabrina, te quiero preguntar, porque vos estás siguiendo de cerca la investigación, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Yo iba a la UFI, a la UFI 11 de acá de La Plata, a interiorizarme, a ver cómo iba el tema de la carátula. Porque yo pasé por la comisaría octava de acá de la ciudad, donde tomaron nota de lo que había sucedido. Y la carátula no era, era abuso de arma agravada porque es policía únicamente. Así salió de la comisaría. Por suerte y razonablemente en la UFI se cambió con las leyes de género, intentos de femicidio, cuádruple. Hasta donde yo entiendo, eso por ese lado yo estaría conforme. En cierta forma, si se respeta y se mantiene, que vaya con toda la dureza sin tratar de cubrir a este pibe que era de una fuerza del Estado, ¿no? Que no se cubran. Lo único que por ahí me están quedando dudas es en el tema de las pericias. Quiero recalcar, quiero pedir que se revean, que se rehagan, o que se tome nota, que alguien se preocupe y haga lo que tiene que hacer, no más ni menos, que hagan lo que tienen que hacer. Porque este pibe era de la fuerza. ¿Y las pericias las hizo la policía bonaerense? Los peritajes, todo lo relacionado a las primeras instancias la hizo la policía de la provincia. Eso te genera dudas. Todas las dudas, no la duda, todas las dudas. En el desarrollo de todo. No tomaron testimonio a nadie, a los vecinos, a nadie, nada. Sabrina, me parece importante, Sandra, también con vos, que ustedes puedan hacer un cierre. Vos hoy me decías que a vos te había dado mucha vergüenza estar pasando por esto, tener que enfrentar a tu familia para contar lo que pasaste, pero están juntas, están vivas, van a poder salir adelante. Pero ¿cuál es tu mensaje para un montón de mujeres que están pasando lo mismo que vos y que quizá también están sintiendo esa vergüenza? Hoy vos que podés contarlo, ¿cuál es el mensaje que podés dejarles a ellas? Que no sientan vergüenza, como yo la sentí, porque después las consecuencias no pueden tener vuelta atrás. Que no sientan vergüenza y que hablen, que cuenten con quien sea que tengan al lado. Yo tenía a todos a mi alrededor y yo quise seguir viendo otra cosa y no pude. Que hablen, que es lo mejor que una puede hacer, eso solo. Yo también. Que las chicas se animen, que hablen, que no se alejen de su familia, que los escuchen, que los escuchen. Este es el testimonio de dos sobrevivientes. Hay otras dos mujeres que también quedaron heridas. La vecina de Sabrina, la prima de 12 años nada más, que tuvieron que ver además una escena dramática. Y una familia que hoy está tratando de salir adelante, pero que además de tener o querer y exigir las garantías para que se haga justicia, también necesitan ayuda porque ellas no van a poder trabajar durante todo este tiempo de recuperación y necesita que alguien se acerque también para poder ayudarlas.